Un puente es un hombre cruzando un puente. Una ciudad es su gente. Somos las ciudades. Ciudad Humana, un espacio para pensar nuestra realidad urbana y debatir el futuro de las ciudades, hábitat, transporte, trabajo y todos los desafíos esenciales para el desarrollo humano. Bienvenidos a Ciudad Humana. Ciudad Humana Yo me quedo por acá Alucinante El empedrado de la city porteña Pancar tu horero con su casa ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este día tan gris que llueve? Que tenés que salir de tu casa, todavía ir a trabajar, ir a la escuela, buscar a los chicos. ¿Qué pasa con este día? Hay que llevar triple paraguas. Hace frío, está para un gorro. Quedate escuchando la radio. Hasta las 5 de la tarde hacemos Ciudad Humana. Mi nombre es Adrián Filinich. Con un programón. Hoy tenemos la mesa completa de vuelta. Mariel Urquiza, ¿cómo le va? Muy bien, Pepo. Pasada por agua. Pasada por agua también, ¿no? Pero siempre elegante. Ay, se hizo la luz en el estudio. Mirá qué hermoso. Mirá qué hermoso estudio tenemos. Javi, en la operación técnica, dividiendo las cámaras para todos los que nos siguen en www.ecomedios.com Nos dirige para todos lados. En YouTube también. Hoy tenemos el Día Mundial de la Sexualidad. ¿Así era, Mariel? No, cualquier cosa. De la salud sexual. No es hoy, es mañana. Pero vamos a hablar hoy porque como mañana no salimos al aire. ¿Sabés qué? El 6 del 9. Lo aclaro, lo aclaro, es verdad. Dice nuestra productora Romina Iannotti que lo aclaró. Pero el 6 del 9 fue algo. El Día Mundial de Algo fue el 6 del 9. No sé si se ubican los números. ¿Hace que sí el doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va, Marcelo Suárez? ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Respecto a estos días nublados, vamos a darle un poco de Palabras de Sol. ¿Qué les parece? Un poco de Palabras de Sol. Me gustó eso. ¿Cómo se engancha con todo usted? Muy bien. Hoy lo vemos en M20 también, a la noche. Hoy en M20, 21 a 30. ¿Y viene de otra radio también? Mire que somos celosos. Hoy no, hoy no. Estoy haciendo un chico. ¿Estuvo en Crónica haciendo Argentidumbre? Con el señor Horacio, Horacio Don Bo. Con el señor Horacio Don Bo. Acá me aclaran que el 6 del 9 es el Día del Sexo. Claro, Pepo, te lo confundiste con eso. Perdón, de la salud sexual. Qué lindo, por favor. Y está con nosotras también el artista plástico Gonzalo Álvarez, nuestro Proyecto Bio, que estuviste por el sur. Sí, Proyecto Bio cada vez más completo, cada vez más armónico. La verdad que muy entusiasmado, invitado por una escuela que realmente hace trascender mi trabajo. Sobre todo por esa vocación de toda la asistencia de la educación ambiental y la conciencia del amor, ¿no? Como premisa y el trabajo de las emociones, ¿no? Sobre todo una escuela que trabaja la creatividad. Y ahí estaba como delfín en el medio del mar. Con lo cual fue realmente impresionante, pero impresionante con esta satisfacción de todos los chicos que ya conocían mi trabajo, porque estuvieron trabajando durante el año. Y esta experiencia de hacer murales de arte en telas, en fenólicos para poner al exterior, y trabajos grupales de todas las edades. Estamos hablando de 4 años hasta los adolescentes de casi 15. O sea que tenemos fotos, además, que vamos a ir ubicando para los que nos siguen en ecomedios.com, para los que nos siguen vía web y vía Facebook también, en Facebook Live. También pueden ver las fotos de Proyecto Vivo. Hay página web nueva, además. Sí, nos hemos renovado con todo este año. Nos hemos renovado, habla de un equipo, querido. Radio, compañerismo, servicios web. Servicios web también. Y el doctor, tengo otro tema acá también. Puede ser que esté aclarando dudas referidas a la obesidad. Sí, porque es un tema que me consultan mucho y quiero despejar algunas nubes. ¿Tiene algo que ver con la llegada de Diego Armando Maradona a Gimnasia Gremas de la Plata? No, no, no. Mariel me tira por cucaracha. Pregúntale por Diego, pregúntale por Diego. Pará, Mariel. El problema central de ese señor no es la obesidad, sino que es otro. A mí me dijeron que gimnasia lo van a mantener a raya. ¡Epa! ¡Epa! ¿Eh? ¡No! No. No me involucraron en esto, yo no tengo nada que ver con los comentarios de ambos. Me dijeron eso nada más. Bien. Y está también conectada con nosotros Georgina... No. Sí. Está conectada Georgina Johnferry con nosotros. Siempre está conectada. Nuestra abogada, especialista en Derecho Ambiental. Georgina Johnferry, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Pero, mirá, muy bien. No sé, ¿estás por la zona de Pilar actualmente? ¿Cómo está ahí? Hacenos un poquito de ojos de la radio. Y por acá está abriendo. Paró de llover y está abriendo. Ah, mirá. O sea que podemos tener un 6 de la tarde sin lluvia acá. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bien. Para que la salida del trabajo no sea tan complicada. Tan complicada, tan difícil. Bueno, ¿con qué temas nos vas a iluminar hoy, Georgina? Porque yo tenía marcado dos. No sé si vamos a tocar los dos o vamos a empezar con el que vos digas. No, vamos a hablar de un reciente decreto que se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial. Que es el 591 del 19. El decreto polémico que salió en todos lados, Georg. Es un decreto muy debatido. Podemos decirlo así. Porque genera algunas dudas. Y bueno, está bueno plantearlo. Bien, bien, bien. ¿Y quién mejor que vos con la experiencia y el profesionalismo? Que nadie te puede criticar de estar de un lado o de estar del otro. Sino estar del lado que le hace bien a la tierra, Georgina. Sí, bueno, la idea un poco es dejar planteado el tema. El decreto es un decreto que modifica un decreto. Por eso está bien que sea un decreto. El decreto se modifica con decreto. Modifica el decreto 831. Y que es de la década del 90. Hacemos un poquito de historia. La ley de residuos peligrosos es una ley bastante... Es anterior a la Constitución. La ley 24.051. Bien. Es del 92. Y en el 94 recién incorporamos a la Constitución el capítulo ambiental. Bien. El artículo 41. Nuestro artículo 41 establece que se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actuales potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Entonces, entre la ley 24.051 y la Constitución tenemos una prohibición de importación. El decreto 831, y esto es un poco técnico, pero simplemente en palabras fáciles, lo que exigía para importar residuos sin ser los peligrosos, exigía un certificado de inocuidad. Este certificado les pedía el país de origen de los residuos. Y eso no tenía ningún otro control. El otro país con sus normas y sus valores... Me perdía. Y certificado de inocuidad, ¿qué quiere decir? Lo que vos estás trayendo no contamina, no hace nada. Es inocuo. Es inocuo. Bien. Pero tampoco teníamos que encontrar efecto porque además ese certificado se hacía en base a las normas del país de origen. No en base a nuestras normas. Bien. Entonces, lo que viene a proponer el decreto nuevo es permitir el ingreso de determinados materiales que no son considerados residuos, sino que son considerados insumos para la producción de determinadas cosas. Pero para eso hay que acreditar ciertos requisitos. Que la sustancia se utilice para una sanidad específica, o sea, que venga para un mercado o una demanda específica, que satisfaga requisitos técnicos, legislación y norma aplicable, y que el uso no genere impactos adversos para el ambiente. Bien. La Secretaría de Aplicación va a ser tres. La Secretaría de Ambiente, Producción y Aduanas. O sea, va a tener un triple control. ¿Cuál es el debate de esto? Que para algunas personas están diciendo, bueno, estamos importando basura. Claro. Sí, probablemente sea basura, pero si tenemos la definición de estos materiales, no como basura, sino como recursos, como insumos para un proceso productivo, dejan de ser basura y le estamos dando un valor. Y por eso lo podemos relacionar con la idea de economía circular. Bien. Por eso vos me decías que estas eran dos temas. Bueno, sí, porque ¿qué es la economía circular? Es mirar la naturaleza y ver el ciclo de la naturaleza y, por ejemplo, lo que nosotros queremos que es basura, que se pueda dar un segundo uso. Y siempre hablamos de reutilizar, reusar, arreglar las cosas. Entonces, bueno, en este caso sería, por ejemplo, un plástico o un scrap de aluminio, usarlo en un proceso productivo, como por ejemplo puede ser automotriz. Claro, 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 eso es lo circular que parece que se va a tirar, parece que se va a desechar, pero sin embargo se vuelve a poner en funcionamiento. Claro, y entonces, ¿cuál es lo positivo de volver a poner en funcionamiento algo que ya parece un residuo? Es que no estás generando, te veo una extracción en la naturaleza, con la energía y los gases que eso genera, y no estás dejando sin elementos, sin materias primas, ¿no? Estás usando materia prima algo que ya estaba dado por desechado, supuestamente. Sí, sí, sí. Y nosotros lo vamos a considerar como un insumo y no como un residuo. Ahí está la clave. Bien, y esto de que se puede usar para quemar y todo eso, que en algún momento también hablamos de la generación de energía a través de la quema de basura, ¿eso por ahora no? Por ahora no está previsto, nada lo impide, tampoco vale aclararlo. Por otro lado, la ley de Ciudad de Buenos Aires aclara que no se pueden quemar residuos en realidad materiales reciclables, que puedan ser objeto de reuso o de reciclado. Es muy específica la última modificación de la ley general de residuos que no permite eso. Por eso, en principio sería para un uso industrial como parte de un proceso productivo. Acá yo recuerdo en Estados Unidos de comprar un DVD, que te estoy hablando hace unos años, que decía refurbishment o remanufacturated, como que estaba rehecho con un montón de cosas, con un montón de piezas de otros. Obviamente mucho más barato, creo que lo pagué 15 dólares. Sí, bueno, eso es lo positivo de este... A ver, parte de esto es que la no extracción de nuevos elementos, vos estás usando algo que ya se extrajo y ya se usó, y lo vas a incorporar en el procedimiento reduciendo costos, y reduciendo obviamente impacto ambiental. Bien. En la parte negativa, podríamos decir que los recuperadores urbanos se oponen a este decreto, porque ellos dicen que se ven afectados de sus tareas, que la gente ya no se para como tiene que separar, y no se está aprovechando al máximo los productos reciclables argentinos, y encima los vamos a importar. Bien. Y que en el caso de que se importen, la materia priva, que es la que ellos venden y les ingresan un ingreso por eso, va a bajar de precio, porque a mayor o menor valor. Ahí estamos viendo, para los que nos siguen en ecomedios.com, estamos viendo la economía circular, el video que nos pasaste, Georgina, lo importante del consumo energético y contaminación en todo el proceso, la economía lineal, y ahora estamos pasando... De la economía lineal a pasar a la circular. Exacto. Exacto, al aprovechamiento. Reinsertar en el sistema lo que ya dábamos por finalizado. Sí, y lo que vos marcabas de los controles, Georgina, que marcabas un triple control, porque también marca este informe que estamos viendo de la evaluación del impacto ambiental. Todo esto tiene que quedar claro, que es lo que están pidiendo, que tenemos que crecer como nación, tenemos que producir, tenemos que refabricar, pero también hay un impacto sobre la gente que vive en esa tierra, y esto es lo que estás diciendo vos, que mediante tres partes se va a cuidar que este producto sea inocuo. Exactamente, que ya no... este certificado que se pedía antes de inocuosidad, que lo daba a un país de origen que ni siquiera se comprobaba si realmente era así, y que Estados Unidos hace cuatro años que directamente no lo emitía, y otros países también, lo que se asemeja a esta norma es más parecida a la norma de residuos de la Unión Europea, y el tema es no tirarlo para otro lado, hay que hacerle frente al tema de residuos, no es un tema que nos vamos a olvidar un día para el otro, el residuo hay que darle una solución porque tenemos varios lugares como Sianse Norte 3, que están a punto de colapsar, y eso va a llevar 30 años después de seguimiento, tenemos que darle una solución a los residuos, y si gran parte de lo que hoy se considera residuos, podemos decirlo, que son insumos para un proceso productivo, no, ya estamos ganando mucho. Bien, bien, Georgina, quedó clarísimo. ¿Nos queda algún punto? ¿Ya estamos? No, no, déjame decir que hay todo un tema a nivel internacional, porque China cerró la importación de plásticos, entonces Estados Unidos lo mandó a China, y eso es uno de los miedos que hay dentro del ambiente en Argentina, que vengan los residuos de Estados Unidos, y bueno, todo pasará obviamente por el control, y cuanto más estrictos sean, nos vamos a asegurar que eso llegue a ser un insumo de un proceso productivo, y que se aproveche realmente y no lo estemos enterrando. Te consulta también el doctor Marcelo Suárez, viste que acá te consultamos todos, Georgina. No, Georgina, ¿cómo te va? No, no consulta, no, como siempre un comentario. Un comentario. Como dijo Einstein, nada se pierde, todo se transforma, volvemos a eso, está buenísimo, claro. Claro, bien. Acomodarnos a eso que se dijo hace tantos años, ¿no? El origen. El origen. Todo porque en definitiva es volver a darle valor a algo que lo estamos desechando y tiene un valor, para un proceso tiene valor y pasa a ser un insumo. Qué grande. Georgina Johnferry con nosotros, iluminándonos, como empecé diciendo, no tenía ninguna opinión sobre este tema, dije, la voy a escuchar a Georgina, y se me fueron las dudas. Georgi, te mando un fuerte abrazo. Igual quedaron los temas, ¿no? Para charlar de basura y todos los temas que nos debemos en Ciudad Humana. Pero bueno, hoy por hoy te liberamos. Siempre tenemos temas para seguir, pero este es el tema del momento. Y busquemos a alguien, me encanta la reunión de producción al aire, busquemos a alguien para hablar de economía circular, Georg. Ella le voy a decir. Y de paso anota a Romina Iannotti, nuestra productora, buscar a alguien de economía circular, me encanta, porque hacemos la producción. Te paso el dato. Tiene un dato, ¿viste? Esto es increíble. ¡Chau, Georgi! Un beso, un beso. Georgina Johnferry pasó con nosotros. Vamos a la música, como no, sí. Mientras tanto te voy a pasar el teléfono, te voy a pedir el teléfono de quién es. Música, ¿qué será? Virus, me encanta. Para no me diga nada, yo quiero escuchar la música. A ver si la engancho. ¡Imágenes paganas! ¿Cómo estoy? Cuatro segundos, menos de cuatro segundos. ¿Y vos cuánto tardás en identificar cómo se llama este tema? O los temas de música. Virus, los hermanos, Moura, con vos. Sí, dale, nos quedamos hasta las cinco de la tarde. ¿Trece grados? No hace tanto frío. Yo estuve con gorro en la calle. Sí, no hace tanto frío, pero la humedad genera un poquito de... No, esos días de mucha humedad como que uno siente frío. Tal cual. Tengo agotado de cantar en la niebla, por la autopista, junto al mar. Aquí la noche van celebrando un ritual. Ignorando mis propios dioses ya no están. Espejismos. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia. Imágenes paganas, se desnudan en sueños. En el espejo reflejos viajeros, un apagón sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad. De este cuerpo, mi boca quiere pronunciar, en silencio. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia. Imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la descio measurements. Un remolino mezclado, en silencio. Un remolino mezclado, los besos y la cola, по tarifas del día seoc Destinó aquí. Un remolino mezclado, freaking langúe. Un remolino mezclado, who докумent sus libros y la febre. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Un remolino mezclar, los besos y la ausencia. Imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclar, los besos y la ausencia. Imágenes paganas, se desnudan en sueños. Estamos haciendo Instagram Live en vivo. Estamos avisándole a toda nuestra gente. ¿Para quién es este Instagram que estamos arrancando, Mariel? ¿Cómo para quién? Arroba Mariel. Ah, mi Instagram. Arroba Mariel Urquiza. Tipo, habla como la gente joven. Pero no ve. ¡Ay, habla como la gente joven! ¡Ay, re cheto! Me gusta este programa. Compartí con ustedes la música, boludo. ¿De qué estaba hablando? ¡Arre! ¡Ay, me re olvidé! ¡Pinchó el programa! Bajémosla. ¿Para qué Instagram? Para el mío. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón, mala mía. Arroba Mariel Urquiza. Arroba Mariel Urquiza. Ya está transmitiendo en vivo. Ya estamos transmitiendo en vivo. Teníamos el Día Mundial. El Día Mundial de la Salud Sexual. De la Salud Sexual. Yo lo dije. No. No lo dijo. Lo dije re mal. Que no es hoy, es mañana. Es mañana. No importa. Pero bueno, como mañana no salimos al aire, hay que comentarlo hoy para que la gente tome conciencia, para que lo sepa. Yo, por ejemplo, no sabía que mañana se conmemoraba el Día Mundial. Ahí Pepo aparece en el vivo de Instagram. Usted siga como una profesional, vamos. Si no, se va a enganchar en todas las pavadas. No le querés robar cámara. Quiero robar cámara en la cámara del celular de ella. Mi cámara. Siga, siga. Siga usted, Mariel. Bueno, mañana 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. En el marco de este día lo que se va a estar haciendo en Parque Lesama es un test rápido de HIV, teniendo los resultados en 15 minutos. Se va a estar haciendo abierto para toda la persona que se quiera acercar, que quiera hacer este test, que es muy simple. Se pincha el dedo, la punta del dedo. El examen es muy similar al de la glucosa. Y de esta manera puede determinar si tiene o no la infección. Es importante decir que esta es una enfermedad que no presenta síntomas al principio y que después una vez que están los síntomas, no te digo que es tarde, pero es un poco más complicado. Está bueno detectarlo lo más rápido posible. ¿Y te pinchan el dedo y te tarda unos días o te lo llevas en el momento? En 15 minutos está el resultado. Ah, buenísimo. Así que súper sencillo, gratuito. Y esto es muy importante, no solo es gratuito, sino que es anónimo y es confidencial. Sobre todo para los chicos jóvenes que por ahí no quieren ir con un familiar o no quieren que se sepa. Está bueno para que se puedan acercar, cualquier persona se pueda acercar y esto se hace de manera completamente confidencial. ¿Para pinchar a un menor de edad o para tomarle estas muestras hay que tener autorización de los padres, doctor? No, no necesariamente. No. Ah, ah, bien, bien, bien. Sí, me parece que está bueno que no se pida este requisito porque es una forma también de detectar rápidamente la enfermedad. Digo, ¿qué es más importante? ¿Detectar a un adolescente, a un chico menor de edad que está enfermo o, ay no, bueno, tiene que venir tu papá, tu mamá? No, bueno. Bueno, en estos casos con este tipo de enfermedad me parece que está muy bueno que el chico pueda acercarse solo y que pueda obtener el resultado. Creo que gracias a la conciencia que se estuvo tomando en los últimos años la enfermedad cada vez es menos común, ¿no? Había una época donde estaba el auge del SIDA, el HIV que fue más o menos en la época de los 80 y todo el mundo estaba obsesionado y de algún modo esto sirvió como para poder reducir que la enfermedad se siga esparciendo. Bueno, uno de los cantantes de Virus, Federico Moura, creo que estuvo ahí también, ¿no? En ese tema involucrado. Pero hay que tener cuidado porque yo creo que fue una época donde tanto hombres como mujeres al momento de tener relaciones sexuales le daban mucha importancia al uso del preservativo y hoy por hoy quizás sobre todo la juventud está más relajada, la gente que tiene alrededor de 20 no vivió esta época donde había mucho contagio o era más común el contagio por HIV y se pierde un poco de conciencia y por ahí son más descuidados. ¿Falta la información o está la información pero no le dan importancia? Yo creo que la información está, como te digo me parece que tiene que ver con épocas, ¿no? La época de los 80 la gente estaba mucho más asustada porque se conocían muchos casos de famosos que habían contraído el virus. Freddie Mercury, me estoy acordando así de cantantes famosos. Sí, y era una época donde la enfermedad, el virus no era tan conocido y quizás había personas que morían de eso. Hoy en día con el avance científico las personas se pueden tratar y que uno tenga SIDA o tenga HIV no significa que vaya a morir por esta enfermedad. Sin embargo, es muy importante que pueda comenzar el tratamiento lo más rápido posible. La Fundación Huespel trabajó mucho con ese tema también. Sí. O trabaja. Bueno, y desde el gobierno de la ciudad lo que se va a estar haciendo en la jornada en Parque Lezama que va a ser mañana, ah no dije el horario, va a ser de 10 a 15 horas en Avenida Martín García y Defensa frente al edificio Canale, el gran edificio que está en frente de Parque Lezama. Lo que se va a estar haciendo es repartir preservativos para prevenir, se va a estar realizando la prueba para aquellos que quieran hacerla y también se va a hacer una capacitación, se van a entregar folletos con información al respecto. Está buenísimo. Yo le sumaría a Doc o a Mariel, el miércoles es el día del maestro. Hay muchos chicos que no van a ir a la escuela, entonces podrían ir, no digo que no vayan mañana, digo, si lo tenés tan cerquita, hacerlo dos días, uno en este día y otro, no tengo que ni faltar a la escuela, no voy a tener escuela. Entonces, estando tan cerquita uno de otro, hacerlo los dos. No, y no lo que vos decís, está buena la idea, ya que los chicos van a ir seguramente también a las plazas y salir a festejar por ahí, que tengan puestos de información al respecto. Bien. No sé si la medición, pero, y aclarar también que el tema del profiláctico, yo debería, yo me parece que deberían tener tres o cuatro push de información radial y mediática todos los años esto, para recordar que el profiláctico no solo evita el embarazo, sino también un montón de otras enfermedades, porque cuando uno se relaja con la pareja, deja del lado el profiláctico, pero descuida todo lo demás, ojo con eso. Las enfermedades de transmisión sexual, todas. Seguro. Todas. Ojo con eso. Porque uno se relaja con eso, sí. Una de tantas. Y hay ventanas, hay ventanas donde el virus infecta, que son de seis meses, entonces si uno quiere estar seguro inclusive con su pareja, tiene que esperar seis meses, habiéndose hecho primero un negativo, seis meses sin relaciones, y si el otro es negativo, avanzar, avanzar, no antes. Porque si uno no termina conectándose sin protección por confianza, y la confianza no mata el virus, hablando de tanto. Sí, sí, sí. Y es muy importante lo que aclarás, porque es verdad que a veces en el test, si se hace demasiado rápido, apenas uno contrajo el virus, no figura, no aparece, y uno dice, bueno, estoy bien, y no. Seis meses de ventana de ausencia de detección. Seis meses. Así que podríamos sugerir hacer quizás dos test. Claro, eso iba a decir. Es el primero, dos test sin relación, sin protección. Sin relaciones en el medio. Intermedsa, claro. Sí, sí, sí. Sin relación, sin protección, no sin relación. Sí, 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 sí. Y ahí uno confirma, soy negativo, seis meses negativo, soy negativo. Bien, bien, clarísimo. ¿Desde qué edad se puede hacer este tipo de test? ¿Desde que comienzan las relaciones sexuales? Exacto, a partir de los 11, 12 años, que uno empieza con la primera, como es, posibilidad de tener relaciones sexuales, adelante. Ya se puede hacer. Sí, sí, porque es inocuo, que no se inyecten, al contrario, se mide. Bien, bien. Y sobre todo también, si hay algunos chicos con transmisión de los padres, ¿eh? Sobre todo, tempranamente también no se olviden de los HIV, nacidos HIV. Y visitar al médico, que sea el médico que conoce a tu familia, que tiene una historia clínica tuya. Todas las dudas específicas en la consulta. En la consulta, en la consulta. Bien, ¿algún dato que nos esté quedando afuera? ¿Cómo estuvo la gente en el Instagram? A ver, ¿se vio algo? Veo que se va a caer, si lo mueves, me parece. ¿Seguro? Ay, en Instagram. Saluda. ¿Quién tenemos que saludar? Georgina. Agustina. Mirá, a Mariel Urquiz. ¿Cuánta gente se le sumó al Instagram? ¡Eh! ¡Qué increíble! Bueno. Están hablando mucho. Ahora voy a leer. Ahí está. Lea, salude. No la quiero, a la última no la quiero. Es un listado que evidentemente está interesado por este tema. Y sí, obvio. Obviamente. De todos los temas que habla Mariel. Y hacía mucho que no hacíamos vivos. ¿Viste? Es verdad. Pero ahora el doctor está siempre afuera. Yo por lo menos. Es verdad, yo también no hice por ahora. Bueno. Vamos a una tanda. La vuelta de la tanda ya está preparado. ¿Quién está preparado? ¿El doctor? Sí, claro. ¿Está preparado? Muy bien. Vamos. Tanda y preparación del doctor. La ciudad como espacio compacto, inclusivo, participativo, sostenible, seguro y resiliente. Ciudad Humana. Enseguida volvemos. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. ONFET, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfed.com.ar Ay, pero qué tarde. ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Vivir en un lugar donde se proporcionen servicios básicos para todos y se garanticen igualdad de oportunidades y no discriminación. Estamos de vuelta en Ciudad Humana. Como cada lunes desde las cuatro de la tarde hacemos Ciudad Humana en AM 1220 en Ecomedios y con el doctor donde todos nos ponemos alrededor de la mesa. Prendemos el fogón en el Instagram arroba doctor Marcelo Suárez y hoy con preguntas sobre obesidad. Sí, volví a traer el tema porque este tema vuelve siempre porque hay mucha cosa y me gustaría empezar por el principio. ¿Está bien, no? Obvio, obvio. El principio sería entender o que entiendan que hace más de 40 años que la obesidad y la sobregrasa, la obesidad en todos sus grados en el mundo, no estaría mejorando. Ah, mirá. O sea, que todas las medidas que se están mencionando no estarían mejorando. ¿Y cuáles son? Ustedes me van a ayudar con esto. A ver, coma light. Sí. No coma tanta grasa. Claro. Vaya a caminar. No se olvide de desayunar. Coma cinco veces por día. Estas son las cosas que a ustedes les resuenan, que se le dicen a los obesos en cualquier grado. Sí. Sí, claro. Y acabo de decir antes que hace 40 años que la obesidad no se está solucionando. Claro. O sea, uno puede unir una oración y otra y decir, estas medidas no estarían solucionando la obesidad. Sí. Pues cambiémosla. Cambiémosla. Empecemos a cambiar algunas o a sospechar de algunas. Lo primero que uno tiene que hacer cuando supone que se siente y se ve mal es preguntarse qué quiere hacer. Entonces yo en mi consulta le digo, ¿Vos qué querés? ¿Bajar de peso o bajar de grasa? ¿La gente qué creen que responde? Bajar de peso. De peso. De peso. De grasa. Ah no, de grasa. De grasa dice. Quiere estar estéticamente mejor. La gente viene diciendo que quiero bajar de peso. Por eso yo los enfrento y les digo, ok, ¿pero vos querés bajar de peso o de grasa? ¿Ustedes qué creen que responden? Qué difícil. ¿Qué responden? ¿Qué responden? ¿Qué responden? Y tiene que bajar de grasa. ¿Qué le importa el peso? Porque Arnold Schwarzenegger en su mejor momento pesaba 140 kilos y era un gordo. Un rugby, un amole de músculos. Un segunda línea de All Black. Agárralo. ¿Y es gordo? No, no podemos hablar de obesidad. Exactamente. Entonces, quieren bajar de grasa. La segunda pregunta que les hago es, ¿la balanza pesa peso o pesa grasa? Tengo 100 kilos de amor. Peso me imagino. La balanza pesa peso. Peso. Y si vos querés bajar grasa y usás algo que pesa peso, ¿no deberías cambiar la forma de medir eso? Sí, deberíamos cambiarlo. Mi programa se llamaría, no es cuestión de peso, porque no es cuestión de peso, es cuestión de grasa. Cuestión de grasa queda fuerte como nombre del programa. Exacto, pero ahí van los cambios para la producción a ver si les gusta. Romina, inventate un nombre nuevo en vez de cuestión de grasa, cuestión de piel. Conductas. De grasa. Cuestión de conductas. O es cuestión de talle, o es cuestión de ropa, o es cuestión de perímetro, o es cuestión de algo que no tenga que ver con la grasa. Cambiemos la actitud. Porque por definición, si yo hago las cosas bien, la grasa va a desaparecer. La grasa en exceso, porque la gente tiene que saber que el organismo no necesita cero grasa. De hecho, la mujer necesita 28% a 20% y el hombre de 24% a 18%. ¿Y cómo se llama? Es un aparatito, ¿no? Que te mide... Plicometría. Plicometría. Por pliegue. Por pliegue. Ahí va. Que te aprieta. Me tomó la cámara 8, ¿no? Sí. La cámara 8 me tomó. Exactamente. Que se aprieta acá en el brazo, en el bíceps. En el brazo, en todo el cuerpo. En todo el cuerpo te lo hacen. Eso es una medición bastante indirecta y complicada porque hay que marcar al paciente. Ah, ok. Después no es la misma. Cuando baja cambia... No. Lo mejor para determinar la grasa es la impedanciometría o la tomografía o una densitometría corporal total. Bueno, estudios determinados, quiero confundir con esto. No, no, no. Entonces volvamos a lo mismo. ¿Querés bajar grasa? Listo. Yo te voy a ayudar a bajar grasa. Vamos a hablar de que el organismo necesita 6 cosas, que son las famosas 6 conductas saludables. Pero ahí me voy a referir en alguna que tiene que ver en particular que tiene que ver sobre todo con la morfi. Pero la recuerdo a las 6. El organismo debe hidratarse, alimentarse, ejercitarse, descansar, pensar positivamente y micromeditar o respirar conscientemente. Exactamente. Bueno, volvamos al estudio. Entonces ahora dejen de meditar y volvamos al estudio. Yo tengo las dos que tenemos que usar. Alimentarse y descansar. ¿Esa tenés incorporada? No, no, no. Ellas me gustan. No, no. Ellas me gustan para cambiar. Las llevas a marzo. Es algo así. Ay no, que siempre pierdo. Tips. Con el doctor. Respecto a la morfi. Vamos a cambiar los anteriores. Dale. Para la morfi el gran secreto es comer comida real. Vuelvo a decirlo. Real food. Real food. ¿Qué es comida real? La que no tiene etiqueta, la que reconoce mi bisabuela, la que viene de un ser vivo. Todo eso es comida real. Carne, pollo, pescado, huevo, frutáceo, marisco, frutas, verduras, frutos secos, semillas, legumbres, cereales. Todo esto es comida real. Bien. Poca cantidad de veces por día. No más de cuatro. Ideal, tres. ¿Cómo? Si eran cinco. ¿Se acuerdan que no funcionó? Sí. Hay muchas cosas para explicar. Cuatro o tres. Bajamos una a mínimo. Pero una pregunta. ¿No funcionó o es que la gente no lo seguía como debía? Bueno, hay estudios hechos que ratifican esto. Que no funcionó. Está buena la pregunta. Por supuesto, está esa gran población que no hace caso a lo que es el famoso masomenismo. Y más o menos. Claro. ¿Y lo hiciste? Sí. Bueno, más o menos no funciona. No funciona. Pero está muy bien, Mariel, lo que me preguntas. Pero hay estudios que confirman que los pacientes que le hicieron más o menos caso a esta premisa no han funcionado. Ok. Pero no por esa variable en exclusiva. Hay un montón de variables a considerar. Entonces volvamos. Máximo cuatro veces por día, en cuanto a frecuencia, comida real, variada y lentamente. Es menor comer lentamente. Fast food, olvídate. Bueno, en lo que se refiere a la palabra fast food realmente, sí, olvídate. Olvídate. Ahora, si es un fast food, de comida real, y no se refiere a la rapidez de la comida, sino a la rapidez en que yo me lo... ¿Ingiero? No, no me lo ingiero, sino lo preparo. Ok. Sí. Eso sí. Bien. A la velocidad de comida, de comerlo. Entonces, eso con respecto a la premisa de alimentación. Después están las cuitas intraconsultorios, que son un poquito más finas. Pero para que la gente entienda, que se me meta en ese terreno. Entonces yo quiero decirle, doctor, ¿qué? ¿Que dejo de comer productos? Sí. Principal. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es desintoxicar al organismo, para que ese organismo, cuando yo coma bien, reaccione bien, no me comprometa lo que yo estoy incorporando, aunque sea de gran valor nutricional. La hidratación es fundamental, pero con respecto a la morphe, y no me quiero desviar mucho de esto, es eso, métanse en ese terreno. Bien. De esa forma incorporamos muchos nutrientes y al organismo lo ayudamos a regenerar y reestructurar lo que hace tantos años viene desestructurándose. ¿Y por qué si es tan fácil la gente no le da bolilla, doctor? Porque no lo sigue usted, porque no tiene constancia. Bueno, la primera causa es esa. La primera causa, claro. No tener a alguien que todo el día te esté diciendo, respira bien, Adrián, y vos cada vez, más veces en el día, respira bien. Alimentarte bien. Cada vez que te sentás en un plato decís, ¿esto estará bien para el doctor o para tu vida? Y claro, para más vale. Pero lo contratás y te despertas a las 7 de la mañana con un martillazo. Pero hay que seguirlo. Está bien lo que decís vos, medio un chiste, medio en serio, pero hay que seguirlo después las cosas, como decía Mariel. Yo quiero contar una experiencia personal ahora que hablaron de la respiración. Capaz. Capaz. Cuando me quebré, no sé si recuerdan a principio de año. Sí, oh, me fracturé. Nos dolió a todos. Bueno, me fracturé. Nos dolió a todos. Ya me corrigió. Decién empiezo a hablar y ya me corrigió. Eh. Bueno, cuando me fracturé, estuve con un yeso bastante tiempo. Un mes después me operaron. Estuve al menos 15 días más con el cabestrillo. Así que bueno, no, prácticamente no caminaba. No, obviamente no hacía ejercicio. Estaba en mi casa mirando la tele. Cero entrenamiento. Exacto. Cuando empecé a hacer quinesiología, la quinesióloga la verdad que me atendió muy bien, me hizo como un tratamiento integral de todo el cuerpo y en un momento me acuerdo que me decía, bueno, respira profundo, hace así, cuestiones de la respiración. Me decía, no, pero infla la panza. Y yo lo hacía y me decía, no, pero un poco más. Bueno, descubrió que era una mínima, yo lo voy a explicar mal, el doctor por ahí lo puede decir mejor. Sí, sí, sí. Yo creo que por no hacer ejercicio, por no caminar, no estaba ejercitándome y me conformaba con la pequeña cantidad de oxígeno que entraba a mis pulmones. Y de alguna manera, como yo con eso podía bien, no lo ejercitaba y cada vez como que el pulmón recibía menos oxígeno. Cuando volvía a hacer danza y todo, como que nada, fue una pavada, ¿no? Empecé a respirar a conciencia y volví a usar toda mi capacidad pulmonar. Pero qué loco, ¿no? Que por un mes, un mes y medio de no hacer ejercicio, de estar tan quieta, no estaba respirando como corresponde. Bueno, no el pulmón, todo el organismo y no es poco, 12.000 respiraciones por día tenemos. Entonces, imagina, siempre es todo lo acumulativo que sucede. Exacto. Ojo con no oxigenar el tejido que necesita repararse porque enlentece mucho. Y además la bocha. Absolutamente. No, el cerebro. Pero todo necesita eso. Por eso es mucho más fácil lo que uno supone. Y respondiendo a tu pregunta primaria es porque la gente está muy distraída, porque ¿se acuerdan que uno en el primer acuerdo Suárez dice información? Sí. Bueno, hay mucha información, hay desinformación y la gente se infoxica con eso. Entonces no sabe para qué lado disparar, que es lo que realmente me dicen en cada doctor, pero al final ¿a quién le hago caso? ¿Cómo hago? Está muy distraída. Por eso, no solo a mí, hay mucha gente que dice lo mismo que tiene que ver con profesionales. Sigan los canales adecuados y esto no es menor. Hay mucha información. Esto de la gulcondría, que yo siempre subrayo, es una locura. ¿Qué es la gulcondría? La gulcondría es buscar todas las respuestas a todo, especialmente a los médicos en Google. Tomate esto, claro. Lo leí ahí, claro. Tal cual. Entonces, eso es un desorientador enorme. Entonces viene la gente no sabiendo qué hacer o no viene, que eso es peor. Vas a ver que la semana que viene está en Crónica y C5N hablando de gulcondría. Vas a anotarlo. Muy callada Romina, ¿eh? Le pegó este tema. Le pegó duro. Después hablamos en off. No hizo ninguna pregunta. No hizo ninguna pregunta. Está pensando en todo lo malo que hizo. No sé si le he prendida acá. En todo lo malo que hizo durante la semana. Son tantas que no sabe cuál es el equipo. No sé por dónde empezaron. En off lo hablamos. Después de la música estamos con Gonzalo Álvarez, su viaje a Calafate, su experiencia con los chicos. Fa, 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 Calafate, Fa, Fa. Y nos vamos así a cantar. Así no. Nos vamos a escuchar música, Javi. ¿Eh? Eso. Qué lindo que es esto. Las pelotas. Los que separaron de divididos, se separaron de sumo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Mick Jagger presentó su nueva película en Venecia. Y ganó el Guasón como película. Qué lindo. Las pelotas. Las pelotas. Las pelotas. Disen cその cúb touenza. Explorando las pelotas e comienzas. ¿Has también se cassaron un igual disboll outras pelotas? ¿Os crearon? Gracias. 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 Voy a ser el conductor del evento el sábado, 13 horas, en el Teatro Coliseo. Este sábado. Que vino a presentarlo esta chica. Sí, sí, Guadalupe. Qué bueno. Vino a presentarlo. O sea que, bueno, ahí vamos a estar. Después el viernes va a estar el doctor en Mar del Plata. Pero ahora estamos con Gonzalo Álvarez, que él tiene su tema de la referencia del trabajo para un mundo mejor. Que fue lo que fuiste a hacer a Calafate. Es encontrarme con esa teoría O sea, encontrarme con esta teoría Del trabajo obligatorio Que tiene cada persona Primero en formarse, en educarse Y en trascender Para después ir a comunicar y que exista la respuesta Entre todos Es mejor Entre todos es mejor, sí Es un encuentro que estuvimos en Calafate Con los chicos, estuve a su vez La experiencia hermosa y dinámica De trabajar con todas las edades de toda la escuela Uppsala College Que es justamente la institución que me invitó Con lo cual pasó que Ya durante el año estuvieron trabajando Hice una exposición personal de la escuela Donde todos los chicos mostraron Todo el trabajo anual Desde todas las ramas La ciencia y el arte Y la música Con cuatro temas puntuales, sobre el fuego Los temas que tienen que ver Con la naturaleza Y la particularidad de que ya jardín Las niñas de 4 y 5 años estuvieron trabajando Con mis obras de arte en forma libre Y hicieron carparazones de tortuga A mi estilo Ahí están las fotos Y nada, yo volaba Porque los nenes ya me quieren Ya me conocían Ya me habían visto por las redes Y ya querían saber quién era Y ya querían preguntar Y fue mágico Fue mágico porque Los nenes tienen esta referencia De la creatividad La referencia de Esta emocionalidad fortalecida Por la convivencia del arte Y por eso me sentía Como te dije al principio Nadando en el medio del mar Además al que lo sigue Plácidamente En arroba Gonzalo Guión bajo proyecto Vio en Instagram Él se mete Se pone inmerso Adentro de los pibes Y es un pibe más Tal cual Es un pibe más Y se divierte Y muestra Y te sentás así En el piso A trabajar con los chicos Y yo estoy Justamente tengo que dar El ejemplo De esta trascendencia Y poder liberarle Sus emociones Mi trabajo como artista Bueno, ya sabés Que bueno Me dedico justamente A crear emocionalidad Y a que ellos puedan expresar Lo que sienten Lo que aprenden Y a usar el arte Como un medio de expresión Bien Entonces Esos murales que vos ves Están hechos por hechos Grupos de a 60 chicos O sea, es una tela Que mide casi 6 metros Por 6 metros Y todas las manos Laboriosamente Que a partir de Utilizar la creatividad A partir de los cuentos Del proyecto Vio Y de mis charlas previas Con lo cual fue Pero mágico Mágico realmente Qué lindo Y bueno Y en esta trascendencia Donde cuando yo planteo Esta convivencia Con las emociones Desde el amor Y desde la posibilidad De conectarnos Y de comunicarnos Bueno El resultado es asombroso Se ve solo O sea, trabajé Con todas las edades Y hasta vinieron los padres A trabajar con los nenes De jardín En este mural De integración Que va a ser Puesto por todos Los paneles Que esos paneles Fueron hechos Por todos los grupos De toda la escuela Va a estar protegiendo Los juegos del parque De la escuela Con lo cual Todos van a saber Que hicieron ese trabajo Qué lindo Y además Nombraste a los chicos De edades diversas Nombraste a los padres Pero sé que también Trabajaste y capacitaste A los docentes Sí, justamente Uno de los talleres El taller 5 Del proyecto bio Tiene que ver Con la capacitación docente En la emocionalidad De esta forma De comunicar De ser un líder natural De expresar Que cada uno Se pueda integrar Con su grupo Y bueno Y ese es el resultado Y esa es la consecuencia De este trabajo Que ya Estoy por cumplir 20 años Del proyecto bio Con lo cual Por eso La página web La página web nueva Que las ganas enormes De seguir Defendiendo esta causa Porque ya se transforma En una actividad Que implica Que la emoción Fortalecida Las ganas De aprender arte Y de vivenciar Sabés que No sé si fue en la página Porque tenés En la página renovada Sí Un refurbishment De la página En www.proyectobio.com.ar Que ahí leía Mirá Ahí está la página Ajá Ese es Sí señor Los talleres Son el medio Para desarrollar El amor La confianza Y la integridad Del niño Pues de ellos Es el mundo Que vendrá Qué lindo Y bueno Y esa Fíjate en la integración Y ahí estás Atrás de todo En el medio De los chicos Ahí estoy en el medio ¿Cuál sos vos? ¿El chico de 11 O el chico de 7? El de la pasión El que tiene La remera roja El que tiene La remera roja Siempre la pasión En el medio Bueno Y justamente Esa foto La por sí sola Vos ves La participación Colectiva De esas preguntas Y respuestas Que genera Esta confianza Donde los chicos Pueden formular Y formar su opinión Crítica o no crítica A las preguntas Que apuntan A un modelo De conectividad Con lo natural Y esa es La opinión Es la que vale Y justamente El resultado Escrito O el resultado Práctico Porque también pasó Que tuvo una nena Que además De haber hecho Su trabajo Vino por detrás Cuando ya había terminado Y me dice Yo además Quiero escribir Y dejar un mensaje Coni Con nueve años Chiquitita así Y lo puse En las redes Porque Si no me equivoco Dice Como que el arte Ya te lo digo Porque es un mensaje Pero increíble Dale Yo tengo otro Mientras vos lo buscas A ver Que uno de los chicos Una de las profes Ponía Cambió Nuestra relación Con los alumnos Pero no cambió Solo en la parte De plástica Cambió en la parte De lengua En la parte De matemática Porque le cambiás El medio ambiente Al alumno Exacto Entonces no solo cambia Cuando está pintando O cuando está dibujando Le cambiás En matemática En geografía En historia Porque cambiás Al pibe en sí mismo Eso ponía Claro Pero al trabajar El detalle De esta emocionalidad De confianza Donde el niño Se permite Primero opinar Después confiar Después Involucrarse Desde otra manera Conmigo Como referente Hace Hace un clic inmediato Cuando vos salvás Y trabajás Esta emocionalidad De confianza Después con el amor Vos podés enseñarle Física cuántica Que esa es mi teoría Como artista Claro Sin amor No podés llegar a ningún lado Doctor No, esto Es fantástico Porque en realidad Cuando todos los peces Están enfermos En una pecera Lo que hay que cambiar Es el agua Que es el medio No hay que ir curando Pez por pez Claro Es lo que hace Entonces cualquier actividad Que vos le des Es tomada con alegría Tenés motivado el grupo Hay una sonrisa Claro Y ya encontré la frase Ahí está, dale Y acá está Connie Me dice Gonzalo Bueno, además Que me abrazaba por acá Y bueno, dale Sí, dale Entonces me dice Bueno, tomó una hoja Le conseguí rápidamente Un fibrón Y me puso La libertad Se expresa en colores Y me hizo su arco iris Y esto lo puse Y esto lo puse como 9 años Coni Con 9 Y eso fue Como que yo puse Esta referencia De este ejemplo De esta trascendencia De mi trabajo Que 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 me genera Esta gran empatía Sobre el amor Esta gran decisión De trabajar con el arte Y involucrarnos De otra manera Para desafiar Y ser puente En estas cosas maravillosas Y que al día siguiente Porque yo después me fui A los parques Justamente A los parques nacionales Para poder entender Que también trabajamos Con las especies nativas De los parques Y ellos saben Que se están dañando Porque van los turistas A darles de comer Para sacar una foto Y tanto el carancho Como el zorro Sufren los problemas De salud Producto de esta mala De este ego del hombre Que es darle de comer La comida Que no le corresponde Que no es de ellos Y ellos En este detalle En este taller Es justamente integrativo Ellos empezaban a entender Y hacer fuerte De que ellos Como locales Deben cuidar Sus animales nativos Ahí están las obras De Gonzalo Que las podemos ver En la nueva página En www.proyectovio.com.bar El viernes Vas a estar en la carrera verde O el sábado No, el domingo 15 El domingo El domingo 15 La carrera verde Que va a estar en Puerto Madero Muy temprano Desde las 7 de la mañana Me convocaron Para hacer un mural De integración Justamente con todos Los que concurren Hacer ejercicio Y a respirar Y a ir de puro Bien, gracias Gonzalo Y también el viernes En Mar del Plata Vas a estar Viernes en Mar del Plata Obesidad Cetosis Nuevos tratamientos Bien, muy bien Y mañana De 10 de la mañana A 3 de la tarde En Parque Lezama Exámenes de HIV Exactamente Bien Y el Martín Fierro La entrega del Martín Fierro La cobertura por Ecomedios Con Romina Yonotti Exactamente Me gusta decir la palabra Exactamente Exactamente No te copies Que la dije yo Bueno chicas Qué equipo Qué programón El lunes que viene Tenemos a A Tommy Rojas Que es un cantante Tin Pero que la está pegando Un montón Que viene encima Desde Chacabuco Viene a tocar acá Viene a tocar acá En vivo Música en vivo Ha cantado con Jimena Varón Con un montón de artistas Y ahora con Adrián Fierro Y ahora va a estar acá En vivo con nosotros Así que Muy contentos de que venga ¿Cómo era la frase La Google Condría Google Condría Señores de C5N Señores de TN Escuchen al doctor Que se va Se va para allá ahora el doctor Chau chau chicos Chau Hasta la semana que viene Hasta el lunes Chau 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 Adiós Las ciudades Son responsables de Promover el uso del transporte público Proporcionar a los ciudadanos Espacios públicos seguros y verdes Gestionar de forma sostenible Los residuos sólidos Con énfasis en la reutilización Y el reciclaje Definir Identificar Y proteger El patrimonio cultural Urbano Tangible E intangible Para las generaciones futuras Y asegurar El acceso De todas las personas A viviendas Y servicios básicos Ciudad Humana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios